contactar de vuelta con Alexis Aveiro. Alexis va a correr el domingo, me imagino, ¿verdad? Fíjate vos que está movidita la tarde, Aníbal. Es más, hicimos como 10 kilómetros rapidísimo desde el centro, microcentro capitalino, hasta, bueno, acá en la zona de los shoppings. Específicamente estoy en el shopping Mariscal López, frente a MetaSport. Y fíjate vos todo el movimiento, ya que se genera en torno a lo que va a ser nuestra gran corrida histórica del SNT y 361 grados, Tokio y 361 grados. La entrega de los kits se procede a realizar la actividad principal a esta hora de la tarde. O sea que muchísima gente ya desfiló desde las 5 que estamos acá esperando que se dé un poquito más de movimiento. Hola señora, ¿desde dónde y hasta dónde vas a correr? De Aregua y 5 kilómetros. ¿5 kilómetros? ¿Aguantar un poquito más o 5K no más poder aguantar? Por el momento es mi primera vez que hago. ¿Cómo es que una persona piensa para participar? ¿Qué te pasa por la cabeza? Yo estoy en condiciones, yo quiero caminar, yo quiero correr, yo quiero participar. Recibí una invitación de una amiga, Gladys, más vale que venga. ¿Una invitación no fue un desafío? No, una invitación de la escuela de fútbol donde participan mis chicos, la escuela San Francisco. Somos unas mamis y una de ellas hizo una invitación. A ver, ¿cuántas mamis de esa escuela de fútbol van a participar en la gran corrida? Dos. ¿Dos de dos? Sí. ¿Pueden quedar como directoras técnicas? Sí, el profesor Francisco nos da permiso, sí. El profesor Francisco. Bueno, entonces nosotros ¿qué esperamos? El domingo a las 6 de la mañana arrancamos ahí frente al canal. Sí, ahí ya está. ¿Qué número tenés? ¿A qué? No, tranquilo, 6-24. ¿6-24? Sí. El número 6-24. Mucha gente se escribió, señora. Sí. ¿Vamos por el primer lugar, el segundo o tercero? ¿De qué llego? Llego no sé cómo, pero voy a hacer lo posible de llegar. Es la primera vez que hago. ¿Es la primera vez que vas a correr luego? Sí, la primera vez. ¿Es tu campeón? Ah, está, ¿es el campeón? Sí, me voy a quedar todavía. De ella, el atuendo. De ella igual, entonces. Sí. Con la otra. Sí, con la señora. Acá ya se ponen las remeras, se están probando. ¿Te probaste las remeras? No. ¿Querés que me ponga? Ahí ese nene se va a probar ahora. A ver cómo le queda. Sí, le queda bien. ¿Te queda bien la remera? Sí, le queda bien, se está probando acá. Sí, le queda bien. A mí me gusta. Vamos a decir que es de mi talla, Aníbal, porque estoy medio gordito otra vez. Sí, 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 sí. Sí, Alexis, pero convengamos. Está linda la remera, muy linda. Sí. El color me gusta. Sí, me gusta el color. Es característico, ¿verdad? Es nuestro color estándar, sí. Esa remera que se probó el joven. Y vamos veniendo a correr. Me va a quedar muy bien esa remera que se probó el joven. ¿Viste que? ¿Cómo es que le dicen slim fit? Bien entallado. Slim fit, sí, sí. En mi caso es slim fat. Bueno, gracias, Alexis. Este domingo la corrida, ¿eh? Dale, señor, dale, señor. Hay mucho entusiasmo y se siente. Sí, sí, sí. Mira que estamos recogiendo el testimonio, señora, que por primera vez lo va a hacer y mucha gente también viene y va a participar por primera vez. Porque eso es lo que genera el Sistema Nacional de Televisión en torno a este tipo de actividades. Siempre tiene un arrastre no solo con la solidaridad, sino también en cuanto a la actividad deportiva. Se me va la voz, Aníbal, contigo. Sí, bueno, y te dejo, porque si no te quedas sin voz. Chau, Alexis.